Este fin de semana fue de sol, arena y mar para Clarisa Molina. La conductora deslumbró a sus seguidores con unas imágenes en la playa. Además del espectacular paisaje natural, la dominicana aloció un diminuto bikini a la última moda, con el que se robó todas las miradas. Y es que, además de tratarse de un modelo de lo más divertido y en tendencia, Clarisa se adjudicó todos los piropos por su esbelta figura. De sobra es conocida la disciplina de la presentadora con el ejercicio, al que dedica el tiempo merecido para mantenerse en forma y saludable. Las fotos son la viva imagen de la felicidad, ya que Clarisa se mostró encantada y de lo más sonriente jugando con las olas, mi lugar feliz. Escribió deseando un bonito domingo para todos. Los múltiples mensajes de cariño y los halagos se agolparon junto a estas instantáneas que le hicieron ganarse el apelativo de Sirenita. Pero, ¿cuándo Disney anunció la nueva Sirenita? Le expresó un seguidor a lo que ella respondió, el mejor comentario de todos. Desde luego, por alegría y belleza, podría hacerlo.